Esta es una actualización del gráfico de Banco Francés. Como vemos, el taro de quiebra de reversión bajista que tenemos en 6.60 fue quedado varias veces, sobre todo la vez más fuerte, el 6 de mayo. Fue un quiebra muy violento, pero finalmente en un quiebra de reversión interior muy importante e incluso llegó a cerrar por encima de su precio de apertura. Después hubo una lateralización de rango amplio durante tres días, muy volátil, muy ofrecido el papel, pero por ahora el taro de quiebra de reversión bajista en 6.60 sigue aguantando y todavía no definió ni al alza ni a la baja, es decir, ni al quiebra ni a la reversión. Por ahora las probabilidades indican que es muy, muy probable que se resuelva en una reversión que permita la búsqueda de un rebote importante hacia la zona de 7. 6.50 es un muy buen soporte y la ayuda del taro de quiebra de reversión bajista podría dar lugar a ese rebote importante. Si vemos el gráfico semanal, tenemos que potencialmente esto puede ser un ABC y una corrección completa o un impulso bajista, como se ve en este momento en el gráfico y esa situación podría dar que el objetivo podría haber sido alcanzado ya en la zona de soporte 6.50 si bien tenemos con fechas del 16 de mayo al 27 de junio en la zona de 5.50, una zona muy importante que en caso de que vea a la baja el soporte 6.50, esta sería la etapa final de este movimiento bajista, es decir, si bien 6.50 ya habilitó un rebote importante que en este momento los objetivos estarían en 7.76 o incluso en 8.62, es un rebote muy importante, si 6.50 cede la etapa final, el objetivo primario de un quiebre a la baja debajo de la zona de 6.50 se vuelve 5.50 con una amplia probabilidad de ocurrencia si se quedara 6.50. Al mismo tiempo, para buscar los objetivos que mencionamos antes, se debería dar un quiebre decisivo de esta línea de tendencia bajista semanal. Así que por ahora hay que esperar la semana que viene a ver si se consolida el piso 6.50, que de hecho ya lo hizo, pero hay que ver si ahora pueden loguear intentar una salida alcista, aunque sea un rebote hacia la línea de tendencia bajista que tenemos acá en el corto plazo. Si no se da, se empezaría a complicar la situación para el papel y hay que tener mucho cuidado con la resistencia de 7.